Nos encontramos en la zona de Auquisamaña, donde hace menos de un mes ocurrió el deslizamiento de este cerro. Como podemos ver en la parte trasera de la imagen, las cuatro viviendas que habían en este sector han sido totalmente demolidas. Estos son los trabajos que se continúan realizando 24-7 en la zona. Bueno, por un lado tenemos los trabajos de estabilización en la parte alta y media, con maquinaria pesada. Se está, digamos, destruyendo los bloques y generando las banquinas, todos los trabajos para estabilizar el talud. Por otro lado, se ha trabajado con la obra hidráulica para generar, digamos, recuperar el tramo de canalización que ahorita está enterrada en el pie deslizamiento, con eso garantizar el drenaje de la cuenca. Bueno, evidentemente todas las viviendas al margen de las que han sido afectadas directamente, tenemos las indirectas, que son todas estas de la línea de la avenida 3, que están muy próximas al pie del deslizamiento. Entonces, tienen el riesgo evidente, por lo cual se ha tomado las medidas, se ha hecho defensivo, se ha tenido la obra hidráulica y obviamente se ha dado las respectivas recomendaciones a las viviendas. Bueno, es una franja de seguridad que tenemos que tomar en cuenta, que es un espacio que tenemos que tener libre justamente ante estos eventos naturales. Entonces, eso tiene que considerar la población. ¡Gracias!